de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no. Muy buenas noches y bienvenidos a Con a España a vueltas. La verdad es que el gobierno no pierde oportunidad para dejar a España en situación de ridículo. Ayer por la noche, después de esa situación inédita en el que Irán directamente atacaba a Israel y colocaba el mundo patas arriba, el presidente del gobierno decía simplemente que estaba observando la situación. Ni una palabra de condena como sí realizó Feijo y como sí realizaron todos los líderes europeos y prácticamente mundiales. Y es que el presidente del gobierno tiene una extraña alianza con esos grupos terroristas como jamás que pretenden desestabilizar esa zona. El presidente del gobierno, como les decíamos, ayer por la noche lanzaba un tuit diciendo que estaba preocupado por la situación y que simplemente observaba. Tardó bastantes horas en realizar esa condena. Vamos a ver ese tuit donde ahí estamos viendo a Pedro Sánchez diciendo que observaba la situación. Es un mero observador. El presidente del reino de España observando. Sin condena ninguna, ha tenido una situación grave e inédita de 300 drones y misiles balísticos dirigidos desde Irán hasta Israel. En fin, una situación lamentable. Lo vamos a analizar con todo detalle porque es preocupante. Nos encontramos quizás ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial y el presidente observando. Atentos a lo que decía Santiago Abascal sobre este asunto. El presidente del gobierno ha sido aplaudido por jamás. El presidente del gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa. Tan vergonzosa como que Biden ha convocado a los líderes europeos, pero por supuesto a Pedro Sánchez no, porque con Pedro Sánchez lamentablemente no se puede contar. Y no es por España, es por Pedro Sánchez. En fin, seguimos muy pendientes de las elecciones vascas. Como saben, el próximo domingo se celebrarán esas elecciones. Cuidado porque ya hay algunas encuestas, como por ejemplo la del Correo Español, que apuntan a leve victoria de Bildu. ¿Cuál va a ser el movimiento por parte de los socialistas de Euskadi? En fin, y desde Vox hoy estaban haciendo campaña en Guipúzcoa y han vivido un verdadero ataque por parte de los fanáticos de R.I. Batasuna que no entienden lo que es la democracia. Los socios terroristas del Partido Socialista del Español, de Pedro Sánchez, es esto lo que realmente está, es la realidad de los socios de Pedro Sánchez, el terrorismo. ¡Chico! 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 Tremenda la violencia que se está viviendo en esa campaña electoral en el País Vasco. Y también hoy están ardiendo las redes a cuenta de esas declaraciones de ese español que se defendía en su casa frente a un ataque por parte de alguien que pretendía atacarle. Se defendió, acabó el asesino muerto y le han caído 25 años de cárcel por defenderse en su casa frente a un ataque. ¿Es normal? Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. Por supuesto, con dignidad por encima de todo. Solo faltaba 25 años de cárcel. Menudo escándalo. Lo vamos a analizar. Y atentos también a esas declaraciones de Pedro Sánchez, que está en campaña electoral en el País Vasco. Dice que de él, del Partido Socialista, no hay nada de nada. Y que él saca pecho y presume de sus logros. Hay que tenerla de cemento armado. Bueno, pues denunciar casos tan escandalosos como inexistentes. Que ni mil paladas de lodo de Feijoy y de Abascal van a tapar los éxitos de España en crecimiento económico, en empleo, en derechos y en política social. ¿Qué es lo que estamos haciendo los socialistas en España y lo que aspiramos a continuar haciendo aquí en Euskadi? Presumiendo de empleo y de crecimiento económico cuando somos el país con mayor tasa de paro, el doble de la Unión Europea. Y desde luego con un crecimiento económico absolutamente exiguo. Nos ha costado recuperar los niveles de prepandemia. En fin, como ven, el asunto de la semana viene muy caliente y la semana que viene más todavía. Arrancamos. Bueno, pues Pedro Sánchez en esa campaña electoral en el País Vasco sacando pecho dice que las críticas que se lanzan desde el Partido Popular y desde Vox son absolutamente infundadas, que no hay nada de nada. Pero la verdad y lo que estamos conociendo es que el caso Coldo y también el Begoñazo, el caso Begoña, no para de soltar informaciones. Y es que la esposa del presidente tenía una cartera de relaciones absolutamente espectacular y actuaba como el rey Midas. Aquello que tocaba lo convertía en oro. Y claro, eso ha generado la sospecha de que podría haber tráfico de influencias. Ya hay varias demandas en sede judicial y empieza además la comisión de investigación en sede parlamentaria. Jesús Ángel Rojo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, pues de nada de nada, hombre. Algo parece que hay. Bueno, es que Pedro Sánchez, aparte de ser una persona sin escrúpulos, no tiene sentido de la vergüenza. Porque decir que el caso Begoña Gómez no hay nada de nada es como decir que no estamos en la Tierra, estamos en Marte. Es una auténtica estupidez. Del caso Begoña Gómez hay mucho y todavía muchísimo más por sacar. Estamos viendo que Begoña Gómez es la pieza clave en una serie de contratos en los cuales siempre salen beneficiados aquellos que de una u otra forma han patrocinado sus eventos o han colaborado con sus eventos. Pero es más, es que Begoña Gómez era la que iba luego a recoger la gorra cuando Sánchez, por ejemplo, iba a Ghana, a Keña, etc. Y daba un montón de subvenciones para ayudar determinadas políticas allí relacionadas generalmente con la Agenda 2030. Luego iba Begoña, como ha dicho el embajador de Ghana, y decía, oiga, ¿qué podemos hacer con mis empresas? Presentándose como la mujer del presidente y además presentándose diciendo que tenía una oficina de la primera dama. En ese sentido estamos hablando de que esta señora no es que no haya nada de nada, no, es que está tringada hasta el tuétano y Pedro Sánchez, lógicamente, como dice el refrán, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Claro, porque Pedro Sánchez dijo en su momento que la primera decisión que había tomado era cambiar el colchón porque dormía en el mismo sitio que Mariano Rajoy, pues le daba cierto yuyu. Pero es que ahora comparte colchón con Begoña Gómez. Y claro, es evidente, es evidente que es un poco raro eso de que Begoña Gómez mantenga una relación con los directivos de Europa y después, qué casualidad, el gobierno que preside su marido le da una ayuda millonaria para salvar a la compañía. Hombre, estético desde luego no es. Bueno, ni estético, ni moral, ni seguramente que tampoco sea legal. Porque es que todos nos acordamos, en los años 90, el hermano de Alfonso Guerra, que utilizaba un despacho de la Junta de Andalucía para hacer también tráfico de influencias. Lo que pasa es que ese libro, porque en aquel momento no estaba penalizado el tráfico de influencias. En estos momentos sí hay, según el Código Penal, hay un tipo que habla de tráfico de influencias y tiene una pena. Lo que está claro es que Begoña Gómez, desde que su marido lleva a Moncloa, se convierte directamente en la conseguidora, como ella dice, de fondos. Y muchas empresas que han pasado por el aro de Begoña Gómez, en el sentido de darle patrocinios, ayudas, etcétera, han sido luego, curiosamente, empresas beneficiadas por parte del gobierno de España. Y ella misma, su carrera profesional claramente despega desde que su marido es presidente del gobierno. Hombre, es que ella no era la nada. Ella era, según dice el señor Negri, era la contable de un club de arterne masculino, ¿no? En definitiva... Que pasa a ser catedrática sin ser siquiera licenciada. Esto ya es lo máximo. Bueno, es que con Pedro Sánchez se puede hacer... Se puede todo. Ella es catedrática sin ser licenciada y Pedro Sánchez es doctor sin hacer un doctorado. Es que con los señores de Moncloa puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, es alucinante. Bueno, estamos muy pendientes de ese ataque de Irán a Israel y todas las reacciones que se puedan generar. También del ridículo que se ha generado por parte de España. Jesús, ¿tienes la sensación de que estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, yo la verdad que creo que el ataque de Irán era un ataque que estaba contado después de lo que pasó en Damasco. donde Israel mató a gente relacionada con Irak, a los números de esa guerrilla relacionada con Irak. Y era evidente que iba a haber... Bueno, atacó... Fue un ataque estratégico. Un ataque estratégico. Y lo que hemos visto, este ataque como tal, que ha sido un auténtico fracaso gracias a los Estados Unidos de América y a los aliados, porque si no a Israel... Bueno, y a la tecnología de Israel también, ¿no? También, pero... Terminó el 99% de los ataques. Pero con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña, Jordania, etc. O sea, que ha sido una respuesta coordinada de dimensiones que no esperaba Irán. Yo creo que Irán se queda satisfecha por una sencilla razón. Porque en estos momentos Estados Unidos ha dicho que no va a ayudar a Israel en ninguna guerra contra Irán. Por lo tanto, el señor Netanyahu tendrá que envainársela, igual que ya Irán se la ha envainado en este sentido, como que ya las cosas han quedado en su sitio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un serio problema con Netanyahu en el sentido de que mientras haya guerra, Netanyahu será presidente de Israel. El día que acabe la guerra sabemos que Netanyahu está en una situación muy límite. De hecho, estaba correlado antes del famoso ataque terrorista de hace ya seis meses, ¿no? Claro, ¿hasta dónde Netanyahu puede llevar las cosas en el sentido de que se tenga que mantener el poder? De garantizar su posición. Claro, porque el momento que salga de presidente de Israel pierde estar aforado y todo indica que va a ir a la cárcel sí o sí por muchos delitos de corrupción que tiene. Le pasa algo muy parecido a nuestro propio presidente también, ¿no? Que necesita estar en la presidencia por despejar el horizonte penal. Bueno, pero según él, eso es un invento de los demás, ¿no? Pero es verdad, la similitud es exactamente muy parecida al presidente de España. Bueno, en asuntos internacionales, esta semana se ha producido una noticia muy inquietante y es que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que insta a modificar la Carta de Derechos Humanos para que el aborto sea considerado como un derecho fundamental. Es verdad que es un wishful thinking, es un brindis al sol, pero es significativo que una mayoría bastante importante de la Eurocámara haya tomado esa decisión y eso probablemente va a generar muchas reacciones en cadena en los 27 Estados miembros. Es sorprendente porque no existe ninguna declaración internacional que haya declarado el aborto como un derecho internacional. Es la primera vez que el Parlamento Europeo hace esa declaración y Jesús, resulta chocante porque el aborto es considerado un tema nacional, no europeo. Por lo tanto, que el Parlamento Europeo trate un tema que no es de su competencia... Bueno, primero es que quién es el Parlamento Europeo para hablar de derechos inherentes al propio ser humano. Estamos hablando de derecho natural, derecho a la vida directamente. Por lo tanto, no solo que es un brindis al sol. Es el principio de algo que nos puede llevar a una degeneración de nuestros sistemas democráticos. Porque si se pone el aborto, que es asesinar a un ser humano, se pone como un derecho por encima del derecho a la vida, que va a ser lo siguiente. Lo siguiente que va a ser que a los 80 años nos tienen que hacer la eutanasia porque somos muchos. Porque, claro, el derecho a la vida pasa a un segundo plano con estas políticas que, lógicamente, nos quieren llevar a la destrucción occidente. Y, además, es un retraso. Parece que nos volvemos a la época de los aztecas que se comían los humos a los otros. En definitiva, creo que es un atentado contra las libertades del ser humano porque se pone en peligro el derecho a la vida, que es el principal derecho de todos los seres humanos. El de la vida y la libertad. Decía que es un brindis al sol porque para modificar la Carta de Derechos Humanos hace falta el consenso unánime de los 27 Estados miembros. Y eso no va a ocurrir. Desde luego, un gría no lo va a hacer. Sí, pero no es un brindis al sol. Esto, lógicamente... Ahora, genera un antecedente extremadamente peligroso. No, no, no. Pero desde el punto de vista práctico, me refiero. ¿Desde el punto de vista práctico significa que el aborto ya es un derecho? No. Pero significa un argumento moral muy potente para que muchos estados se peleen. Por ejemplo, Francia ha dicho que sí. Claro, Francia sí. Francia sí, exacto. Como un derecho. O sea, matar a un ser humano, un derecho. Claro, en contra del principal derecho que es el derecho a la vida. Es que yo entiendo que la gente pueda pensar aborto, pero es que ¿quién puede estar a favor del aborto? Porque es igual que si estoy a favor de los accidentes de tráfico. Es una auténtica aberración, ¿no? Pero sí que lo que pretenden con esto es un primer paso para que sea la base para luego acomodarlos a las constituciones de cada país. Por la puerta de atrás, como siempre, ¿no? Primero son estas declaraciones, estas aprobaciones, que parece que son simbólicas, pero detrás de este simbolismo hay un trabajo de fondo ya muy grande, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox. Señora de la Pisa, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis, por, bueno, pues, darme espacio para contar, pues, todo esto que está pasando en el Parlamento Europeo. Menudo bochorno lo que se vivió el pasado jueves. ¿Cómo lo vivió usted? Pues la verdad que tristísima. Luego es verdad que hice cuentas y los números tampoco le saldrían para cambiar la carta, ¿no? O sea, que en ese sentido hay esperanza cuando ya tuve la oportunidad de analizarlo un poco mejor. Pero sí que tengo que decir que tenía mis esperanzas, ahora pienso que soy un poco ilusa, ¿no? De que igual se podía haber conseguido un resultado más justo, ¿no? Llamar atención la posición del Grupo Popular porque algunos eurodiputados del PP español se abstuvieron, se fueron de la votación, pero algunos diputados del PP europeo votaron a favor. Sí, bueno, del Partido Popular europeo, de hecho, ha habido un grupito de diputados que han firmado la moción de resolución. O sea, de hecho, los diputados del IPP suecos, del EPP sueco. Luego de los españoles, yo la verdad que ahí no... Yo creo que... Hay cuatro. Que no... Que no... Son personas que estaban ausentes en la sala. O sea, que no estaban ese día en el Parlamento Europeo. ¿Ves qué pasó? O sea, la votación fue ya... Está pasando en estos últimos plenos, estamos a final de mandato, y yo veo que los diputados están dando prioridad a la campaña nacional, ¿no? Y a campaña, ¿no? Entonces, durante la votación, a pesar de que era una votación todo muy importante, éramos solamente 600. Ese día votando, ¿no? Eran de 705. Pero cuando llegó la votación de esta moción de resolución, que la pusieron la última a propósito, mucha gente se levantó y también mucha gente sacó la tarjeta. Entonces, yo no creo que sea el caso, vamos, creo, de los diputados del PP que en su mayoría votaron en contra. Ya. También, como nosotros, ¿no? O sea, que ahí coincidimos, afortunadamente, en voto, ¿no? Pero es verdad que es tremendo que haya un número tan alto de diputados que se ausenten en votaciones tan importantes. Tiene, Margarita, ¿tiene la sensación de que lo que ocurrió en el Parlamento Europeo este jueves y lo que ocurrió unos días antes en Francia es una respuesta a la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos? Es decir, al avance en la protección a la vida desde el momento de la concepción en otros países? Bueno, ellos lo dicen que es así, ¿eh? Ellos, o sea, no es una percepción mía, es así lo dicen. O sea, dicen que ante un retroceso de los derechos de la mujer hay que actuar, ¿no? Que no puede ser que Europa retroceda, ¿no? También es verdad que antes de lo que pasó en Francia esta consideración del aborto como derecho humano ya se plasmó en el informe Matic y en bastantes nociones de resoluciones de después. Y, de hecho, nos enfrentamos a dos legislaciones, dos directivas que se van a votar la semana que viene que también meten algo que en lo que la Unión Europea no tiene competencias como es los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto. Además, últimamente, por lo menos son sinceros y lo dicen así, dicen derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto. O sea, que es una reacción pero ya sabemos que el informe Matic que en su momento también lo vivimos con mucha intensidad que fue en el 2021 ya también mostraba esta inquietud. Lo trataba más como derecho humano que la declaración de meterlo en la Carta de Derechos fundamentales. El que abrió esta veda fue Macron en su discurso de inauguración de la presidencia francesa. Que nos sorprendía a todos muchísimos porque es verdad que fue una avanzada sin que previamente se hubiera dialogado dentro del Parlamento sobre eso. Y luego, además, especialmente el debate se hizo en el pleno anterior y todos pensábamos que iba a ser más en la dirección de lo que ha sido Francia. Libertad garantizada al aborto pero sin tampoco darle un protagonismo excesivo al tema. Se lo han incluido en la Constitución pero es que lo que pretenden en esta moción de resolución que detalla el texto que solicita ya describe el cambio que tiene dentro de la Carta ese texto es que es que es una burrada porque ahora lo plantea meter en el artículo 3 o sea la Carta de Derechos Fundamentales 1 dignidad de la persona súper cortito artículo 2 la vida la vida habla de la pena de muerte esos artículos 2 luego artículo 3 ya meten esto o sea es un artículo que realmente es para la integridad es para la integridad de la persona meten algo que es completamente contrario a la integridad de la persona y además lo hacen con una extensión y aunque sea solamente por estética que no procede en algo que es en la Carta de Derechos Fundamentales que suelen ser derechos a lo grande muy sencillitos muy amplios y muy claros porque si la redacción es larga si hay que explicarlo mucho ya es un problema y además es que creo que lo que se pretende en esta resolución en realidad viola la propia resolución porque en mi opinión violaría el artículo 1, 2, 10, 11, 12, 20 y 21 de la propia Carta de Derechos y también los artículos 1, 2, 3, 7, 11, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos pero yo quería preguntarle también sobre todo detalle que ha pasado relativamente desapercibido y es que esta resolución se pone el foco en los políticos religiosos ONG es probida porque se entiende que podrían violar el Estado de Derecho eso no es censura bueno es censura pero es que eso y dice que vamos contra los derechos humanos y dice que la negación del aborto es tortura y trato cruel y inhumano o sea el hecho ya el médico no es que se vaya contra él es que se le considera que es un torturador entonces te quiero decir que es una es una agresividad en su expresión que pues no la esperábamos la realidad yo cuando fui al debate en el pleno anterior pensábamos que iba a ser una inclusión más sensata bueno sensata pero con menos pretensiones pero es que lo que piden además hay una cosa que es muy peligrosa y que a mí me ha servido también para convencer a muchos diputados que voten en contra y es que empieza hablando de la autonomía del paciente o sea que es que realmente no está abriendo las puertas al aborto está abriendo las puertas a cualquier otra práctica donde la autonomía se ensalce o sea es decir es la libertad puesta como máxima por ejemplo todo el tema de la transexualidad pero también por ejemplo los propios servicios sanitarios porque dice que la autonomía del paciente o sea la autonomía del paciente está por encima de lo que un médico te pueda recomendar entonces pues si un paciente va y le dice a un médico cortame el brazo pues el médico pues como la autonomía del paciente es tan importante pues tendrá que hacer caso ¿no? y luego habla de free and full access entonces también hay que hacer en ver que esto es acabar con todas las legislaciones nacionales si alguien hablaba de regulación del aborto está claro que esto es la desregularización es dejar a la mujer completamente vendida ¿no? porque si es un derecho humano y es tan amplio ¿no? que es inalienable universal no puedes condicionarlo entonces ¿por qué va a ser hasta las 14 en un sitio hasta las 16 en otro? claro o sea viene a suponer la desregularización porque además entienden que incluso una prueba diagnóstica para verificar el estadio gestacional por ejemplo es una barrera ya o sea que debe entenderlo como una protección a la mujer lo ven como una barrera entonces bueno quiero decirte que la agresividad del texto sorprende todavía más ese voto y ese apoyo que ha tenido ¿no? porque yo no sé si no se lo ha leído o bueno el consentimiento del médico también es otra de las cosas el consentimiento informado se queda absolutamente marginal ese ya no existe el consentimiento informado no solamente se desprotege el derecho a la vida sino se desprotege el derecho a la mujer porque en realidad la mayoría de las mujeres que acuden a un aborto provocado lo hacen por presión de la pareja o por presión del empleador o por presión de la familia es decir que hay mucha presión bueno pues todo eso ya desaparece por lo tanto se coloca a la mujer a intemperie a la intemperie o sea es la Europa contra Europa Europa contra todo lo que ha logrado y Europa contra la mujer porque está claro que cuando se habla de que la vida depende y hablas de que alguien elige y en principio parece que es la persona que elige y tal el interesado la realidad es que va a ser el más fuerte o sea yo digo eso es transformar la carta de derechos fundamentales en la ley de la jungla pusimos enmiendas que eran simplemente recordar los tratados o sea diciendo que el artículo 168 decía que las competencias de salud son de los estados miembros recordando que el límite de la carta son las competencias que tiene la Unión Europea o sea la propia legislación europea dijimos que la carta no podía utilizarse para aumentar las consecuencias las competencias de la Unión Europea que la carta tiene el límite de dañar o limitar o dañar los propios derechos humanos pues todas esas enmiendas que son doctrina o sea es decir es lo que hemos logrado con años y siglos vamos a decir siglos de experiencia jurídica para proteger al más débil se han caído o sea no han pasado ni esas enmiendas luego vosotras pues justo contando lo que acabas de comentar tú que las circunstancias en dificultad que la mujer no hablamos de aborto forzoso pero hablamos de pueden tomarse decisiones cortadas y condicionadas pues tampoco pasó o sea que aquí se ve como bueno pues yo creo que lo que muchas veces hemos dicho que cuando uno se pasa la línea al final no hay límite se ha violado todo no valía el aborto con unas condiciones unos supuestos ni nada se está destruyendo o sea aquí ves la intención de dar una veda algo que vamos yo también lo veo o sea yo la protección no ha nacido pero desde luego quien hable de derechos de la mujer y protección de la mujer esto es dejar a la mujer completamente vendida el caso es que para cambiar la carta la carta hace falta una amenidad de consejo por eso hace falta la amenidad de los 27 los datos no les salen o sea la realidad es que el apoyo de 336 votos es insuficiente para esto porque no es ni la mitad la mitad de los diputados somos 705 son 352 es verdad que el resultado en ese día llama la atención pero es que 163 votaron en contra 39 abstenciones 167 no votaron pero que aquí se hace ver lo importante que es no cambiar los tratados porque una de las cosas que va a ser eje en estas próximas elecciones es el cambio de los tratados si los tratados se cambian todos estos cambios van a estar servidos se está pretendiendo una moción de resolución como esta que no tiene hoy un valor jurídico pero sí que está avanzando para que en el próximo mandato cuando los tratados se propongan el cambio y se cambien pues esto vaya casi casi así como inmediato entonces por eso es tan importante las siguientes elecciones que tenemos en junio europeas porque realmente pueden consumar todas estas iniciativas de locura porque a personas como a mí que estoy ahí dentro a veces me cuesta entender la agresividad de los planteamientos y ya te digo que soy tan ingenua que me pienso que podríamos haber incluso ganado pensando que alguien iba pero es que es insensatez absoluta o sea cuando tú ves el voto y todo lo que es la izquierda es un verde fosforito es que hay un proyecto hay un proyecto ideológico que está por encima de todo del derecho a la vida del derecho a la objeción de conciencia del principio de subsidiariedad absolutamente de todo en fin asunto preocupante que seguiremos muy pendientes y por supuesto vamos a estar muy pendientes de esas elecciones europeas que van a ser absolutamente claves Margarita de la Pisa ha sido un placer muchas gracias muchas gracias un fuerte abrazo adiós bueno pues esa es la situación en la Eurocámara lamentable aunque como hemos dicho hace falta la unanimidad para modificar la carta pero sienta un precedente extraordinariamente peligroso bueno quiero contarles una historia sobre el intestino y la flora intestinal porque no sé si ustedes saben que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena ese 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puede encontrar sin violín y megaflora en tu tienda habitual y en parafarmacias.mundo.natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o bien llamando al 91 446 0000 sin violín y megaflora de Mundo Natural bueno nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta le vamos a contar lo que se está viviendo en el País Vasco batalla campal la que se está viviendo en esta campaña electoral el presidente del gobierno ha sido aplaudido por jamás el presidente del gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades les presentamos Shua Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos como Shua Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo y lo mejor de todo Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja no vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido llame ya en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de Mundo Natural y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques nuestro partido lo hizo desde el primer instante el gobierno de España no bochorno de Pedro Sánchez con la crisis internacional que estamos viviendo pero queremos centrarnos en Hispana América porque el pasado viernes estrenó esa gran película Hispana América su director José Luis López Linares enseguida vamos a tener ocasión de hablar con él y lo que plantea lo que muestra es la belleza la grandeza de esa comunidad hispana aprovechamos para saludar a los que nos estáis siguiendo desde el otro lado del Atlántico Hispana América es nuestra nación nuestro pasado y también nuestro proyecto futuro quiero que veamos un trailer de esa película que nos reconcilia con nuestra historia y nos proyecta en el futuro en Hispana América somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso que devuelvan el oro donde este el oro que se robaron siempre les digo pues voltea a tu alrededor ¿cuál es la intención de matar a todos los indios y ponernos a hospitales? son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empiece a cuestionar las cosas este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad desde el primer día empiezan a construir el futuro hasta el momento en que los españoles llegan a América cada continente tenía su raza aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo Isabel dice cásense españoles con indias e indios con españoles y ninguno de estos dominios fueron colonias eso es una invención del mundo anglosajón ¿qué quiere decir eso? quiere decir vamos a matar ¿qué? no fueron los hispanos que dijeron que el único buen indio es un muerto América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo nos han contado mala historia y nosotros no la hemos creído desafortunadamente no hemos rescatado las historias hermosas de la conquista 500 años después nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad porque somos finalmente somos una familia efectivamente somos una familia esa gran comunidad hispana 500 millones de personas que si fuéramos capaces de unirnos de verdad y de proyectarnos en el futuro seríamos absolutamente imparables las comunidades hispanas en Estados Unidos están arrasando tienen una creatividad espectacular y bueno y la unión de todos nos haría estrenamente fuertes su majestad Felipe VI estuvo en la presentación de esa película un guiño no solamente a España sino a toda la hispanidad y es un guiño que creo que le enorgullece y que además pues nos reconcilia a muchos con la monarquía creo que vemos esas imágenes porque además después de proyectarse esa película mostraron algunas imágenes del rey y hubo un aplauso generalizado de todo el cine puesto en pie ante su majestad Felipe VI bueno enseguida vamos a hablar con el director de hispanidad el señor López Dinares pero la verdad es que Jesús la verdad es que este tipo de películas creo que son muy importantes porque España ha estado acostumbrada a vivir de la leyenda negra a fustigarnos a nosotros mismos y no a vivir la hispanidad con legítimo orgullo porque probablemente no hay obra civilizatoria mayor en la historia efectivamente la civilización hispánica es la mayor civilización que hay en estos instantes sobre la faz de la tierra es una obra única que es la única que se puede asemejar es la del imperio romano porque es que España llevó España nunca mejor dicho a Hispanoamérica y todos los países que nacieron de esa gran gesta de la madre patria pues si tienen algo en común lo que los une es España o sea un argentino que tiene en común con un cubano España un argentino que tiene en común con un colombiano España porque antes de llegar eran pueblos eran tribus totalmente dispersas con lenguas diferentes en guerra hay que decir que cuando llega a España el canibalismo existía sobre todo en Mesoamérica y Sudamérica los sacrificios humanos llega la civilización se acaba con todo eso y además se acaba y eran territorios de ultramar no eran colonias eran las españas eran provincias eran provincias ciudadanos de Castilla como decía Isabel además de todo eso lo que se acaba se acaba con imperios de terror como el imperio inca con el imperio azteca imperios que sometían al resto de pueblos de una forma brutal y cuando por ejemplo Cortés o Pizarro hacen esas grandes gestas son los líderes los líderes de una revolución de las propias tribus indígenas contra esos imperios de terror y de sangre y curiosamente son los herederos de esos conquistadores los que hacen los procesos emancipadores con la ayuda del gran enemigo de la hispanidad que es los anglosajones en este caso el Reino Unido en definitiva nos han contado una gran mentira pero una mentira que a la mayoría de la gente se la crea por eso no deja de ser una mentira y eso es importante y por eso estas películas lo que hacen es ver la grandeza de lo que nos une nos une una lengua nos une una raza común cambio del mestizaje nos une una cultura y nos une una forma diferente de ver la vida de morir de nacer y de vivir al resto del mundo si por ejemplo todos los países hispanos en estos momentos estuvieran unidos por medio de una confederación o que sea su PIB sería superior a los Estados Unidos en América por eso nunca los países anglosajones van a dejar que exista esa unión y por eso pues nacen esos líderes caciques que son los caciques nosotros llevamos la civilización Hispana América vivió 300 años de paz Hispana América fue la zona más rica del mundo México era la ciudad más importante del mundo donde había 15.000 carros de caballo mucho más por encima que París que Roma que Londres México era el centro financiero del mundo mundial de hecho Humboldt cuando llega allí dice que no había visto gente más que viviera mejor que la gente que vivía en Hispana América por ejemplo cuando estaban los españoles en América un minero mexicano cobraba cinco veces más que un minero alemán ahora un minero alemán cobra cinco veces más que un minero mexicano pero es que el desastre de la emancipación llega a tal límite que por ejemplo en México bueno se producía una involución de más de 100 años en Hispana América de ahí viene la pobreza la deuda externa etcétera España fue a civilizar a crear civilización instituciones progreso te voy a hacer una pregunta ¿dónde están las ciudades patrimonio de la humanidad en América? están donde estuvieron los españoles otra cosa muy importante ¿dónde están los indios? ¿dónde están los españoles? donde no estuvo España desaparecieron los indios o se iban a las reservas y claro y luego el cuento chino de que contaban que si hubo el mestizaje porque las violaban a las mujeres eso es una falsedad yo no he visto nunca en la vida a un violador darle el nombre y apellido a un hijo y encima convivir y formar una familia es que son ya unas mentiras tan burdas de gente resentida de ese marxismo racio y casposo que lo único que pretende el enfrentamiento que películas como esta son muy necesarias sobre todo para ver la luz por lo menos que la gente sepa lo que fue la verdad y luego si quiere seguir con ese pensamiento torticero de leyenda negra que siga pero que no sea porque sea un ignorante bueno saludamos al director de la película hispanía José Luis López Linares señor López Linares tengo la sensación de que siendo la hispanía la gran obra civilizatoria de la historia sin embargo no hemos sido capaces de generar una unión después de los procesos emancipatorios da la sensación de que España se ha creído la leyenda negra y que nos cuesta generar esa unión usted que le parece bueno nos hemos creído la leyenda negra fabricada por nuestros enemigos porque ha sido una campaña de propaganda tremenda o sea ha sido una inversión en marketing demoledora o sea como nos hemos creído tantas tantas cosas la bueno la verdad que la cuando el imperio español se rompe en pedazos podría haber pasado quizás como pasó en Portugal que el rey la monarquía se fue a Portugal se fue a Brasil que la monarquía se fue a Brasil podía Alfredo Sentimo tuvo una propuesta de haberse ido a la nueva España y quizás entonces las cosas hubieran sido de otra manera pero realmente la herramienta que fabricaron las potencias enemigas de España y que utilizó Inglaterra con muchísima habilidad pues acabó destrozando lo que habían sido los virreinatos en más de 20 países algunos pequeñísimos y eso debido a quizás por la leyenda negra por esa herramienta tan pues es lo que no no conseguimos que después de las independencias tuviéramos una relación más cercana con con todos los países de América Por eso es tan importante señor López Linares películas como la que usted acaba de lanzar a los cines para recuperar la dignidad el proyecto común ¿Cómo cree usted que va a sentar su película en los países que están en el otro lado del Atlántico? Pues la verdad es que la experiencia que he tenido en estas dos proyecciones que hemos hecho hasta la fecha en la cual tanto en Salamanca como en el cine capital en Madrid pues había muchos españoles del otro lado del Atlántico muchos americanos y la reacción pues casi casi es mejor que la de los españoles peninsulares con lo cual no quiere decir que no sea extraordinaria la reacción de la gente que la ha visto sino que es un poco hay un poco más hay algo más de pasión o de de que les llega un poco más al corazón que casi que aquí en Castilla pero yo espero que va a ser extraordinario yo creo que vamos a conmover el continente bueno pues ojalá sea así no sé qué expectativas tiene usted con su película ¿cree que va a ser el revulsivo para crear una comunidad hispana mucho más fuerte? bueno la comunidad hispana está creada que es lo que yo no realmente no por mucho que pudiera hacer no se podría crear o sea es algo que está creada lo único lo que pretendo con la con la película con mis películas es que nos demos cuenta de que existe no creerla la comunidad es fortísima ha resistido a somos 550 millones que hemos resistido hemos pasado por problemas durísimas las independencias las leyendas negras los los estados los narcoestados los estados chavistas la indiferencia de los españoles peninsulares y pese a todo está viva y con mucha potencia lo único que yo pretendo es que nos demos cuenta de que existimos exactamente señor Lopelina ha sido un placer gracias buenas noches bueno pues si efectivamente existimos y tenemos una potencia increíble Jesús lo que hace falta es ponerlo en valor también desde el punto de vista institucional yo creo que las cumbres iberoamericanas son muy importantes pero probablemente se puede ir más lejos por supuesto que se puede ir más lejos pero claro estamos hablando de que si unimos la hispanidad nos convertimos en una gran potencia por ejemplo España podría tener una posición mucho más firme en la organización de estados americanos que es estado miembro observador pero miembro y prácticamente tiene una pasividad total podría descolgar el teléfono hacer reuniones pero por ejemplo que es lo que pasa ahora mismo o sea porque hay gente que no quiere algo que es normal que es la unión de una gran familia que es la hispanidad no quieren los franceses no quieren los ingleses no quieren los americanos pero por ejemplo además hay un elemento ahora muy importante ahora por ejemplo el cárter de Puebla el cárter de Puebla está en contra y está con en contra totalmente de lo que es la unión de la hispanidad ¿por qué? porque su mensaje de conflicto de guerra le viene muy bien pero aparte detrás del cárter de Puebla que está por ejemplo China Rusia etcétera pero luego están los Estados Unidos de América los anglosajones etcétera que lo que siempre tratan es de que lo que es el concepto hispano sea algo peyorativo malo etcétera etcétera pues lo que es la verdadera historia de España o sea la leyenda negra casi son principios básicos que todos los españoles lo van aprendiendo en la propia escuela española entonces claro ¿cómo pretendemos lanzar un mensaje de ese pensamiento de recuperar nuestra propia historia cuando desde aquí nuestros propios políticos están destruyendo esa imagen de lo que fuimos? Es que lo que contaba el señor López Linares es que su película ha sido mejor percibida por parte de los españoles del otro lado es decir por parte de los hispanamericanos que están en América que por parte de los españoles es decir que en Colombia en Argentina en Ecuador en Paraguay se observa España con muchísimo más cariño de lo que nos observamos a nosotros mismos y probablemente si recuperáramos nuestra dignidad tendríamos un papel en el mundo muy relevante hay que decir que en la sede de la OEA está presidido por una imagen de la reina Isabel la Católica como es lógico porque España tuvo un papel clarísimo y hoy lo puede seguir teniendo no como el del siglo XVI pero un papel mucho más relevante del que tiene ahora bueno nos vamos a ir hasta Perú para saludar a Carlos Polo presidente de Population Research Institute en Latinoamérica señor Polo gracias por acompañarnos señor Luis con muchísimo gusto bueno estamos hablando de la necesidad de poner en valor a la comunidad hispanoamericana ustedes han presentado un libro en Lima hace muy pocos días tratando de defender la soberanía frente al proceso de globalización que diluye las identidades nacionales en concreto de la Agenda 2030 sí en efecto Population Research Institute que es la institución que dirijo en la región y la asociación origen vanguardia de cambio cultural han presentado un informe muy completo de lo que es la Agenda 2030 y la soberanía y hemos visto que es un caramelo envenenado una envoltura muy bonita pero en el fondo cosas muy preocupantes ¿cuáles son los puntos de preocupación? ¿por qué cree que es tan peligrosa esa Agenda 2030? miren pongámoslo así si nuestros países tienen que elaborar sus planes de desarrollo en función de la Agenda 2030 y no lo que nosotros decidimos y pensamos libremente si el coordinador residente de la ONU y otros funcionarios de ONU tienen el mismo nivel y tienen la capacidad jurídica por un convenio de modificar esos planes de desarrollo y si por último vemos que nuestros valores culturales y los derechos reconocidos en nuestras propias constituciones son modificados desechados o reinterpretados yo creo que no podemos estar hablando de soberanía yo creo que estaríamos hablando de una figura de un sometimiento a una instancia supranacional cuando nosotros no podemos decidir las cosas por nosotros todo eso en la Agenda 2030 y desgraciadamente no estamos hablando de teoría sino de praxis porque desgraciadamente la Embajada de Estados Unidos está practicando injerencia ideológica en muchos países de Hispanoamérica de manera absolutamente descarada han ido al Congreso hacen lobby acuden a manifestaciones incluso publican tweets impulsando su propia agenda ideológica como la agenda transgénero etcétera etcétera lo cual es extremadamente preocupante señor Polo quería preguntarle también sobre el asunto de Irán e Israel y cuál va a ser la posición de Hispanoamérica ¿cree que puede haber una división y que el foro el foro de Sao Paulo por ejemplo puede posicionarse con Irán frente al resto ¿cree que va a ser un parteaguas? Sí yo creo que los países van a tener que tomar posición y una posición con un trasfondo valórico porque estamos viendo que aquí hay una forma de entender la vida la sociedad el Estado las leyes la vida y la familia por ejemplo que son cuestiones fundamentales para nosotros en la región de Iberoamérica y vemos que el Estado Islámico está sublutiendo todos esos valores valores que son ajenos a nuestra cultura y que nosotros tenemos que tomar una posición porque esto se está saliendo de todos los cánones democráticos y legislativos bueno pues vamos a seguir defendiendo la soberanía y ese proyecto emocionante y apasionante que es el proyecto hispanoamericano Carlos Polo gracias un placer buenas noches buenas noches bueno y lo que se está viviendo en Hispanoamérica también es una una tensión hacia el totalitarismo y hacia la destrucción de la institucionalidad muy preocupante no sé si saben lo que ha ocurrido en la embajada de México en Ecuador donde un delincuente con sentencia judicial firme ha tratado de refugiarse en la embajada de México ha entrado en la embajada porque aunque es inviolable también está prohibido acoger a delincuentes con sentencia judicial firme nos lo contaban así política de impunidad del gobierno de López Obrador tenga consecuencias en las relaciones diplomáticas con países hermanos recordemos como protegieron a Evo Morales y que el expresidente Pedro Castillo de Perú después de dar el golpe de estado fue detenido antes de llegar a la embajada de México a refugiarse no debemos permitir que la figura del asilo se utilice para evadir condenas y que nuestro país y nuestras sedes diplomáticas sean utilizadas como refugio para prófugos de la justicia basta de impunidad López Obrador estamos esperando una respuesta desde el 17 de bueno pues esa es una respuesta que López Obrador de momento no ha dado pero la verdad es que es inquietante porque todo el mundo se ha posicionado en contra de Ecuador porque supuestamente ha violado una alegación diplomática pero lo que no se puede aceptar es que una delegación diplomática sea utilizada para acoger a delincuentes con sentencia judicial firme eso va en contra de la convención de Viena sin embargo la OEA ha condenado el ataque pero no el refugio de los delincuentes como también se pretendía de Pedro Castillo que hay que recordar que Pedro Castillo cuando es condenado iba de camino a la embajada de México que fue detenido en el camino que si no se hubiera refugiado allí las embajadas no son un burladero para delincuentes bueno yo quiero fíjate más preocupante que este hecho es la actitud de México México desde que está López Obrador ha hecho un giro de 180 grados en la línea del cártel de Puebla en la línea de Cuba de Venezuela y es la gran preocupación porque mientras Cuba ahora mismo es un desastre hay unas hambrunas terribles hay unos estallidos sociales brutales y Venezuela pues está en ese estercolero constante con el señor Maduro México todavía tiene sus reservas tiene su importancia es el país hispano con mayor población uno de los países más rico de la zona y se está convirtiendo en el principal soporte del cárter de Puebla y eso es lo preocupante porque también en Perú iba también el señor Castillo a refugiarse un auténtico delincuente aquí se ha convertido en la casa de los refugios de los delincuentes pero ojo siempre de los delincuentes de izquierdas eso es lo importante entonces hay que poner en cuestión México ahora mismo se está convirtiendo en una narcodictadura el señor López Obrador lo decía no queremos balazos queremos abrazos con los narcotraficantes ahora mismo hasta Estados Unidos dijo en su momento hubo líderes políticos que se tendría que preparar una invasión de México por la complicidad que está teniendo con el narcotráfico y lo que vemos México ahora mismo es digamos la logística para ese cartel de Puebla y también para ese crimen transnacional que está detrás pues los de siempre los marxistas que quieren destruir pues la libertad de Hispanoamérica es muy inquietante las relaciones entre la extrema izquierda y la colusión con el narcotráfico es realmente inquietante en fin hoy estamos muy pendientes del asunto de Irán atentos a lo que decía Feijó sobre Sánchez ya recordarán Sánchez ayer por la noche hacía mutis decía que estaba preocupado que estaba observando pero no condenaba eso por qué y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques España se queda fuera del mapa fuera de la historia por la posición del presidente Pedro Sánchez Biden ha llamado a los principales líderes europeos por supuesto no ha llamado a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez ha decidido salir del consenso internacional porque todo el mundo sabe que Irán es una amenaza desestabilizadora así lo contaba Feijó Digámoslo claro Irán es la principal amenaza desestabilizadora en la región de Oriente Próximo necesario decir que Irán la organización terrorista jamás y otros socios no pueden tener el amparo de ninguna democracia occidental bueno pues desgraciadamente tiene el amparo de la democracia española o más bien del presidente del gobierno de España para ser más exactos porque hay que recordar que jamás felicitó al presidente del gobierno y ahora resulta que el presidente del gobierno hace muy pocos días avalando la creación del Estado palestino cuando nadie se lo había pedido ese movimiento ese giro geopolítico Jesús ¿a qué obedece? pues hombre es que es que esto hay que mirarlo en el plan internacional el señor Sánchez ¿de qué lado está? ¿del lado de las democracias o del lado de lo que hemos dicho antes del crimen transnacional del cárter de Puebla? claro el señor Sánchez es un títere del cárter de Puebla de hecho el embajador de la narcodictadura venezolana el señor Zapatero es la mano que mece la cuna de este gobierno de Sánchez y aparte están sus alillados que son los comunistas que son parte de esos grupos que pretenden imponer una dictadura totalitaria pero luego recibe la felicitación de Jamás que es un grupo terrorista ¿cómo no le va a felicitar? si no solo lo defiende públicamente sino además que por medio de multitud de ONG se los está financiando lo hemos visto en la famosa universidad ¿no? en definitiva el señor Sánchez es el bobo útil que está utilizando pues Irán por medio del cárter de Puebla para hacer esa política del absurdo que es ahora mismo hablar de un estado palestino cuando se está en medio de una guerra entre palestinos y o terroristas y el estado de Israel y luego ver que se queda callado ante un ataque de ese calibre de Irán a Israel que supuestamente Israel es un aliado nuestro pues lógicamente te deja en una situación muy preocupante lo ha dicho un ministro de Israel Sánchez es el cero es un cero o sea ahora mismo Sánchez no pinta nada internacionalmente lo que pasa es que Sánchez no tiene lo hemos dicho no tiene ningún tipo de vergüenza es un tipo sin escrúpulos y además sin ningún tipo de vergüenza ha hecho una gira para promocionar el estado de Palestina y nadie la ha apoyado y le han dicho defienda usted sus intereses si quiere desde España pero es que ahora mismo no está a la agenda lo que no sé Jesús es que es lo que gana que es lo que gana él y que es lo que gana España en una posición tan estrambótica absolutamente nada se queda absolutamente fuera de juego la embajada la embajada de Israel en España le felicita y le agradece a Feijó el gesto de solidaridad de Sánchez no dice absolutamente nada porque efectivamente es un cero entonces que gana el presidente automarginándose de la comunidad internacional nada y por qué coloca a España en una situación de marginalidad en la escena internacional para mí es un misterio pues hombre el misterio tiene fase de solución lo hemos dicho antes España o sea ahora mismo el cárter de Puebla es un tentáculo de China Irán y Rusia en Hispanoamérica España ahora mismo es una cabeza de puente de las políticas del cárter de Puebla pues si Irán ataca a Israel pues España en vez de estar en servicio de los aliados está en servicio de Irán que es que es lógicamente quien controla junto a Rusia y China ese cárter de Puebla si es que somos una colonia si que somos una colonia del crimen transnacional del totalitarismo bolivariano por medio de Pedro Sánchez y su socio entonces es fácil entenderlo y aparte lógicamente pues este señor en esa locura absurda que está llevando de esa forma también tapa pues toda su vergüenza tapa el caso de corrupción de su mujer que el caso mascarilla estamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia de España hablan de 25.000 millones de euros que se ha podido robar o sea entre mordidas sobre pecios etcétera hablan directamente de que el botín que se han podido llevar estos señores estamos hablando casi de 200 300 millones de euros según las investigaciones que puede ir a más estamos hablando de un botín de unas dimensiones increíbles y claro Sánchez ahora si saca el tema este pues no se habla de lo principal que es el caso Begoña claro claro si no para tapar el caso Begoña le viene bien un franco modín o el asunto de Israel cualquier cosa en fin pero siempre colocándose en el lado incorrecto de la historia lo vamos a analizar el asunto del Begoñazo enseguida pero antes si quieren relajarse pueden ir al Hotel Las Dunas y van a relajarse de manera espectacular ya verán Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno vamos a ir a una breve pausa publicitaria a la vuelta les vamos a hablar sobre las elecciones vascas y también sobre lo que está ocurriendo de cara al 12 de mayo elecciones catalanas los socios terroristas del Partido Socialista del Español de Pedro Sánchez es esto lo que realmente esta es la realidad de los socios de Pedro Sánchez el terrorismo tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de toda la Costa del Sol vraiment �ù le el Programa de la Costa del Sol La Costa del Sol Euh Lu